Muy buenas chicos, hoy os traigo un vídeo especial que pensaba que nunca iba a grabar, el especial 1000 suscriptores Estamos creciendo mucho últimamente, fijaros si tanto que casi llegamos a los 2000 sin haber subido este vídeo Todo es gracias a vuestro apoyo si vosotros no hubiéramos llegado hasta aquí, que ya me parece mucho Bueno, mi idea para este especial es que me conozcáis un poco más sobre nuestro deporte, el fútbol, mis gustos Siempre desde el respeto, porque seguro que alguna respuesta no os gusta porque seáis hincha de diferente club Pero mi intención no es molestar a nadie, ¿vale? Solo como digo, que sepáis un poco más de mi futbolísticamente Bueno, la cosa es que tenía por ahí un challenge de 30 preguntas y os las voy a responder todas Soy un poco malo de memoria, así que responderé con lo primero que recuerde Aunque sé que seguramente muchas preguntas tendría otras opciones Vamos con ello chicos La primera, un gol que recordaré toda la vida Tengo muchos, pero yo creo que el más especial para cualquiera es el mundial Por lo que el gol de Iniesta que nos daba la primera copa del mundo para España Encima casi llegando a los penaltis en la prórroga, de infarto Un partido que rompió mi corazón Romper no me ha roto ninguno, pero así jodidos yo creo que uno de los peores fue el 2-6 del Barça al Madrid en el Bernabéu Marcó hasta Piqué que no me cae muy bien, y fue un día jodido, la verdad Un jugador que jamás debería retirarse Esta pregunta la voy a responder con jugadores en activo, porque retirados tendría muchos En este momento Cristiano Ronaldo y Messi Hay otros también, pero yo creo que la lucha que han tenido estos dos Hemos sido afortunados de vivirla año tras año Un partido que todo el mundo debería ver Puff, esta es difícil por lo que os digo de memoria Lo primero que se me viene es el 7-1 de Alemania-Brasil En semifinales del anterior mundial Creo que fue un repaso desde el minuto 1 al 90 Un jugador claramente sobrevalorado Mesut Ozil, creo que tiene un nivel técnico brutal Pero que colectivamente se ha hablado de él como muy importante en sus equipos Pero para mi gusto casi siempre se esconde o no muestra su nivel Un mundial que jamás olvidarás Pues como os comentaba en la primera pregunta El mundial de Sudáfrica 2010 Porque es el único que ganó España El equipo por el que te gustaría fichar Soy del Real Madrid por lo que ese era mi sueño de pequeño Pensando en fuera de España Me gustaría experimentar el aliento De las hinchadas de Argentina o México Entre otros países Creo que ese ambiente es difícil de ver en España Salvo en alguna afición Un gesto técnico en el que te gustaría ser experto No lo sé la verdad Esta pregunta me da un poco igual Un jugador del que te gustaría recibir consejo De Cristiano Ronaldo Fue mi ídolo desde muy joven Y lo que ha trabajado para llegar a ser lo que es Está al alcance de muy pocos El equipo que odiaré toda mi vida Odiar a ninguno Pero sí que nuestro rival siempre fue el Barcelona De la ciudad, el Atlético de Madrid Pero siempre deportivamente Una norma que debería cambiarse Pues así pensando a bote pronto Engañar al árbitro Debería poder expulsarse a esos jugadores varios partidos Para que no lo volvieran a hacer Un jugador que se equivocó siendo futbolista Pues no lo sé Pero el último del que hemos hablado en el canal Es Royston Drenthe Que jugó en el Madrid Y tras dos años retirado Dedicándose a la música Ha vuelto al fútbol Creo que tiene más pasión por las canciones Que por la pelota Un estadio que debería ser patrimonio histórico Wembley Creo que es un estadio con mucha historia E impresionante Que me gustaría algún día visitar También otro espectacular es Old Trafford El jugador que soñaba de pequeño Antes de Cristiano Fue muy friki fan de Raúl González Y Casillas El equipo que admiras en secreto Pues admirar yo creo que ninguno Cada temporada puede gustarme algún equipo diferente Por plantilla Y lo suelo seguir Pero nombre por uno en concreto no Un gol que te hubiera gustado marcar Muchos Pero por importancia El derramos de cabeza en la final de la Champions Que nos daba la prórroga Y su consecuente remontada a la prórroga Un crack al que nunca se ha valorado Así a bote pronto podría decir Iniesta Creo que si se le ha valorado como crack Pero en cuanto a premios individuales no Un entrenador al que jamás entenderás Nunca me gustó Guardiola Su método no encaja con mis ideas sobre el fútbol Tampoco Mourinho Un gesto antideportivo que me enfureció Pues la patada de De Jong en el pecho a Xavi Alonso También recuerdo la de Pepe a Casquero No sabía donde meterme en ese momento de la vergüenza Un jugador del que te gustaría ser agente De jugador de muchos Pero en verdad me gustaría ser como el agente Mino Rayola Ese si que se lo ha montado bien Mejor que Jorge Méndez Pero no se habla tanto de él Un partido que te recuerda a tu juventud Partido no sé Pero es recordar la época del Madrid Con Beckham, Figo, Raúl, Ronaldo, Casillas Y parece que fue ayer Un jugador que hubieras querido ver en vivo En esto me voy a referir al pasado Me hubiera gustado ver jugar a Pelé o Maradona Un equipo del que querría ser presidente El Real Madrid Un himno que te pone la piel de gallina Los últimos que he escuchado y me han impresionado Fueron los de Brasil y Uruguay Un jugador que querría en mi familia Messi o Cristiano No nos faltaría de nada, ¿no chicos? Un recuerdo imborrable en un estadio La primera vez que fui al Bernabéu La última temporada en activo de Zidane Si no recuerdo mal Fue contra el Málaga Un jugador que merecía una trayectoria mejor Ronaldinho Gaucho Creo que fue muy grande Pero que si hubiera tenido mejor cabeza Podría haber hecho mucho más de lo que hizo Y hubiera alargado mucho más su carrera Un partido de Copa de Europa inolvidable La final de la décima Con el gol de Ramos como os he comentado antes Un jugador para tu equipo de barrio Neymar Por las skills Y por último Un equipo que amará eternamente Pues el Real Madrid, chicos Así que nada chicos Esta era la última 30 preguntas sobre fútbol Aparte de este challenge Como os digo Para el vídeo de hoy Vais a tener un sorteo Que dejaré el link Para participar Abajo en la descripción Donde voy a sortear Una camiseta de fútbol A elegir Pavos para Fortnite Códigos para Xbox Para PSN Para Android Play Store Y demás detalles Que tendréis en el link Que os digo Así que nada chicos Muchas gracias Por estos primeros mil suscriptores Espero que sean muchos más Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau 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 ¡Gracias!